Música Apreciados estudiantes, un cordial saludo. Para la unidad 2, denominada Problemáticos Ambientales entre lo Legal y lo Cultural, vamos a ver dos espacios de aprendizaje. El primero, denominado Problemáticas Ambientales, vamos a trabajar Problemáticas Ambientales a nivel global, nacional y local. Y para la normativa ambiental vamos a trabajar la Ley 99 de 1993, que es la que crea el Sistema Nacional Ambiental. Vamos a trabajar el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y vamos a trabajar la Ley 1259 de 2008. Estas son las normativas que vamos a relacionar con las problemáticas ambientales. Muchas gracias por su atención y espero que tengan muchos éxitos. Hasta pronto. Música 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 Música